No, espérate, ¿qué te pasa? Dame un beso. No, aquí no, nos van a ver. Uno y ya. Uriel, qué poca. A ver, no me digas que ya no quieres. Sí quiero, pero aquí no. Nos van a cachar y entonces si se va a armar... Y se las huelen. Como que te tardaste mucho, ¿no? Así son los ensayos, se alargan. Cada vez se alargan más. Ya me imagino con quién te estás entreteniendo. Nada que ver, estás mal. Júrame que no estás ligando con otra. Tania, ¿qué te pasa, eh? Y si tanto quieres saber, ¿por qué no me acompañas a uno de los ensayos? Ay, no, no, qué flojera me da. ¿Vamos a comer en mi casa? No, mi mamá nos pidió que fuéramos a la noche con ella. Sánse mañana. Vamos al cine, ¿sí? Está bien. Va. Vámonos. Tenía muchas ganas de estar contigo. Ay, mi amor, yo también, pero... Con mi mamá sí ni siquiera nos la vamos a pasar bien. ¿Por qué? Pues... Es que estamos cumpliendo ocho años de que mi papá se fue. Y ya ves cómo se pone de... Sensible con esta de las relaciones. Bueno, entiendo. Entonces, ¿hablamos en la noche? Hablamos. Pues la verdad es que yo quiero mucho a Laura, pero tengo que reconocer que te rayaste con Natania, ¿eh? Está mucho más guapa. Pues ni tanto. Lo que tiene de guapa lo tiene de ser loca. Y también fuiste tuyo. ¿A poco? Sí. ¿No te acuerdas cómo se puso la semana pasada que la quería tronar? ¡Contéstame! Dime con quién me estás engañando. A ver, no hay ninguna otra. Ya, 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 ya. Ya, me tienes harto. Te comportas como una loca. Dime con quién te estás engañando. Con ninguna. Todo te lo imaginas. Cuando me entere con quién me estás engañando, te juro que le voy a partir la cara. A ver, ¿ves? ¿Ves por qué ya no quiero andar contigo? Te imaginas cosas y te pones mal de la cabeza. Ya, mi amor. Ya. Sabes que ya te amo. Ya dime la verdad. ¿Me amas, chiquito? Sí. Sí, te amo. Pero, no sé, me hace sentir como muy raro cuando te pones así. Ya, me amas. ¿Y neta te besó? ¿Qué, no estaba enojada contigo? Te digo. No, pues esa chava sí está medio loca, ¿eh? No, sí, o me grita o me besa. No lo entiendo. A media tintas. No sé. Uy, eso está de miedo. No, está loca. Y ya. Oye, ¿y si quieres bien con esa chava o la quieres tronar nada más así y está saliendo con alguien más? No, ¿cómo crees? Con nadie. ¿Dónde andabas? ¿En el carro de mi papá? ¿Y por qué no me contestas al celular? Ya sabes cómo es mi papá. No le gusta que esté con el celular cuando estoy con él. ¿Y qué tal si es una emergencia? Contigo nunca es una emergencia. No me contestes así. A ver, sí te contesto porque tú me estás gritando. Yo sé que es tu hermana y todo, pero está muy mal. Ya sé. Antes no era así, ¿estás de acuerdo? Es culpa de mi mamá que todo el tiempo nos está diciendo que los hombres son unos infieles, que es una porquería. Todo lo malo de la vida son ustedes. Y ella, pues, se lo cree. ¿Y tú? A mí me vale. Si tú me pones el cuerno con otra, yo me doy la media vuelta y me voy. Porque ¿para qué voy a estar sufriendo? La vida es muy corta, ¿no? ¿Sabes qué? Ya déjame en paz. Oye, te estoy hablando. No, yo, por favor, ya déjame. No, te estoy hablando. ¿Dónde va? Ay, mira. Esa golfa. ¿Luz? Luz es lesbiana. Ah, ¿quiere enderezar su camino con mi novio? Ay, no. No, Tania, no. Estás muy mal. Ya me voy. Esa que me hace falta. Tania, ¿qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo con Luz? ¿Qué estoy haciendo? ¿De qué o qué? A ver, lesbiana, ¿quieres enderezar tu camino con mi novio? Perdón, Luz. La chava me estaba pidiendo una tarea y no va por mal camino, ¿eh? Y tampoco la voy a cambiar. Ella puede ser libre como quiera ser. Sí, contigo de por medio, ¿no? A ver, Tania, ya. Me tienes harto. No quiero saber nada de ti. Estoy hablando contigo. Ya, déjame. Ven acá, si no te vas a arrepentir. ¿Ya te sientes mejor? Ya. Sí. Gracias. ¿Y le dijiste a la directora quiénes fueron? No, no, no. Nada que ver. No quiero hacer esto más grande. No, pero si ya has hecho grande. Ve cómo te dejaron. Seguramente se confundieron. Yo no tengo nada que ver con Luz. Bueno, pues por lo pronto ya ni le pases tareas, ni te la acerques, ni nada. Ha de haber sido una vieja celosa. ¿Tú crees? Hablando de vieja celosa, espérame tantito. ¿A dónde vas? Por mi hermana. No, no quiero que venga para que me vuelva a reclamar. ¿Qué? Es que hoy en la mañana me dijo que si yo tenía ondas con Luz. Pero si yo misma le dije que Luz es lesbiana. No, espérame. Ay, ¿qué te pasa? ¿Mandaste a golpear a Uriel? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Dónde está? Contéstame. Ni al caso. ¿Estás loca? La loca eres tú. Te enojaste con él en la mañana porque estaba hablando con Luz. Y qué casualidad que después apareció golpeado y que le dijeron que no se acerque a Luz. Ay, esa es mi culpa. Pues, ¿de quién más? Yo creo que una persona que manda a golpear a otro por celos es porque está enferma de la cabeza. Yo creo que no. Tal vez está cuidando lo suyo. ¿Golpeándolo? No, es... ¿Cómo vas a cuidar algo si lo vas a destruir? Es como si te dijera que para que no te roben tu auto lo vas a chocar. Sí, tienes razón. ¿Quieres que te lleve al chofer? No. No, ya le hablé a mi papá y ya viene por mí. Bueno, entonces te acompaño a tu casa. No, gracias. Prefiero que me acompañe Gerardo. Ah, Gerardo te va a cuidar como yo. No es para que me cuide. Para eso está mi mamá. Pero prefiero que me acompañe mi mejor amigo a que escuchar todos tus reclamos. Oye, gracias por rescatarme. No, cualquiera lo hubiera hecho. Nada mejor. Pero lo importante es que fuiste tú. O sea, ¿qué me estás queriendo decir? Que nos engañan a los dos. ¿Cómo querés? La verdad que estás para el manicomio. No, a ver, espérate. Ni siquiera estás entendiendo lo que te estoy diciendo. No, 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 sí estoy entendiendo. A ver, dime una cosa. ¿Los viste juntos haciendo cositas de novios o simplemente estaban platicando? A ver, les puse un GPS para saber qué onda. Laura fue a casa de Uriel después de que tú te fuiste, ¿ok? O sea, nos estabas siguiendo. No, 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 no. O sea, tenía que saber qué onda. No, 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 no. A ver, te voy a decir una cosa, ¿ok? A mí no me estés siguiendo. Que sigas a tu hermana no me importa nada. Pero a mí no me sigas. No, no, estás entendiendo lo más importante, Gerardo. No, no, sí te estoy entendiendo. Estás loca. Me voy a bañar y cuando salga ojalá que ya no estés aquí. No, 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 no. Espera. ¿Los ves? ¿Ves eso? Nada más se están abrazando. Nada más se están abrazando. ¿Qué no te das cuenta? Están solos. Yo no veo nada fuera de lo común, ¿eh? Espérate. Van llegando. Vas a ver lo que quieres ver. Más de una que quiere ver algo, a fuerza, eres tú. Ay, no, está algo horrible. Quita eso. Quita eso, ¿no? No, no. Perdóname, perdóname. No, está bien, no te preocupes, no pasa nada. ¿Cómo no me voy a preocupar? No, ¿sabes qué? Vamos a ponerla en la secadora, pásamela. A ver, no, ¿cómo crees? No, por nada, no te preocupes. Esto se seca rápido. No, pero es que estás muy fría, te vas a enfermar. Ven. Vamos, no, no. Bueno, no es necesario. No, sí, es bueno. ¿A dónde van? ¿Te puedo apostar que van al cuarto? Te lo apuesto. A ver, ven, 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 ven. ¡Ven! ¡Te lo dije, venlo! ¿Tania? Laura, ¿por qué? Sabía que me estabas engañando, pero con mi hermana. No, no es así. Desde hace tiempo que me quiero separar de ti y no puedo hablar contigo, estás loca. ¿Qué es lo que tiene que ver con Laura? ¿Qué tiene que ver? Nunca mamaste, ¿verdad? Gerardo, sí, sí te amo. Claro que no. Si realmente me amaron, no estarías con este estúpido. Es que fue una tontería, no, no, no pensamos en lo que estábamos haciendo y... Perdóname, Gerardo, te amo. No, no estoy. ¿Sabes qué? ¡Amiga! No digas nada. No digas nada porque ya no me interesa. Porque tú eres mío y yo puedo ser contigo por lo que quiera. ¡Alto, dice, te salva! ¡Alto, dice, te salva!